Y bueno, como sabrán hace algunas semanas vengo promocionando lo que es este concurso de Real Money Bowling y es que bueno, gracias a la empresa de EGO Games que me permitió realizarlo y poder compartir con ustedes y premiar esa fidelidad que muchos han tenido conmigo a lo largo de esos años, pues realmente ya vamos finalizando lo que es este torneo. Vendría finalizando el día jueves 23, por lo que si ustedes aún quieren ingresar, pues tienen algunos días para aprovechar. Realmente si ustedes entran y como pueden estar viendo en pantalla, hasta el momento ya 6 personas han logrado obtener lo que es una recompensa y lógicamente los premios continúan ya que como lo dije al principio son 50 euros en premios. Entonces si ustedes quieren ingresar aún está la posibilidad y si no, pues bueno, la idea más adelante es seguir realizando este tipo de torneos para integrarnos un poco, para que compartamos, disfrutemos y pues bueno, podamos aprovechar lo que es estos momentos de integración. Realmente pues los felicito a los que entraron, a los que me apoyaron, a los que han visto los videos a lo largo de todo este tiempo y pues bueno, vamos a seguir generando mucho contenido, así que estén muy pero que muy pendientes. Recuerden que ustedes pueden instalar estos juegos, participar en otros tipos de torneos que hacen en la misma plataforma, son completamente seguros y es muy fácil, la aplicación es gratuita de descargar y ya en otro video que está en la descripción les dejo los pasos para que bueno, conozcan un poquito más. Pero dicho esto, vamos a iniciar con el video. ¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Un cordial saludo, yo soy TheSegaRed y hoy en esta nueva oportunidad les voy compartiendo un top 7 y esta vez con los mejores juegos offline para nuestro Android y bueno, esta es la primera entrega de este top, realmente son juegos que vamos a poder disfrutar sin necesidad de una conexión a internet y todos son gratuitos. Cabe resaltar que serán compatibles con múltiples dispositivos Android ya que los requisitos son bastante bajos pero los juegos son muy pero que muy buenos. Los enlaces de descarga los van a encontrar en la descripción donde los va a llevar directamente a un post de mi blog con todos los juegos. ¿Listo? Ya dicho esto y sin más preámbulos, te recomiendo que te quedes en el video porque ya comenzamos. En el séptimo lugar nos encontramos con The Little Fox, un juego de plataformas en tres dimensiones en el que los jugadores controlarán a un simpático zorro que tendrá que recorrer 13 planetas diferentes en busca del principito y para ello tendrá que esquivar montones de peligros a lo largo de enrevesados trayectos. Pulsando los lados de la pantalla haremos que nuestro protagonista cambie la dirección de su carrera y de esta forma tendremos que intentar esquivar todos los obstáculos que se pongan en nuestro camino mientras intentamos no chocar contra las paredes del escenario. Vamos a encontrar 13 planetas diferentes, cada uno más complejo que el anterior, los cuales pondrán a prueba nuestra habilidad. Los planetas no cambiarán su trazado y en ocasiones presentarán puntos especialmente conflictivos por lo que tendremos que tener buena memoria para recordarlos. Es un juego de plataformas muy entretenido que tiene un apartado visual low poly precioso y una ambientación encantadora y además un sistema de juego muy divertido. En el sexto lugar nos encontramos con Zombie Land Rush y es un juego casual en el que conduciremos un camión en medio de una carretera repleta de zombies y en este título no tendremos que esquivar a los muertos vivientes sino que nuestra misión consistirá en aplazar a todos los que podamos. En tres dimensiones nos encargaremos de ir mirando cada parte del recorrido para identificar los enemigos a los cuales podemos aplastar y esto no será complicado ya que el entorno está tan plagado de estos seres que apenas tendremos que mover la camioneta de izquierda a derecha para irlos atropellando sin descanso. Por otra parte en los márgenes de cada escenario nos vamos a encontrar con unas zonas amarillas por las cuales deberemos pasar si queremos socorrer a los protagonistas y bueno mientras más zombies hayamos atropellado y más ciudadanos rescatemos pues mayor será la puntuación que obtendremos cuando finalice cada uno de los niveles. Con esas ayudas tendremos capacidad de mejorar las prestaciones de nuestra camioneta. Es un título muy dinámico en el que conduciremos a toda velocidad para aplastar el máximo número posible de zombies en cada nivel y por otra parte muchos supervivientes dependen de nosotros para no ser interceptados por estos muertos vivientes. En el quinto lugar tenemos Muay Thai 2 y es un juego de lucha especialmente centrado en kickboxing y la técnica de combate Muay Thai en el que los jugadores podrán elegir entre más de 30 luchadores distintos de ambas disciplinas y por si acaso no tenemos suficiente también vamos a poder crear a nuestro propio luchador y podremos ajustar su altura, su peso, elegir distintos tipos de peinados y color de piel y muchas opciones más. El sistema de combate está perfectamente adaptado a dispositivos táctiles y encontraremos varios modos de juegos distintos y bueno. El modo combate rápido nos va a permitir elegir un luchador y enfrentarnos a otro en un duelo singular mientras que el modo carrera nos permitirá ir ascendiendo a la cima de la fama a golpe de puñetazo y bueno también encontraremos un modo multijugador en el cual vamos a poder combatir con otros pero esto es una modalidad online. Quiero resaltar que este es un juego de lucha espectacular que no solo destaca por su excelente apartado gráfico sino también por sus animaciones y bueno el juego cuenta con un montón de movimientos especiales perfectamente animados que son una auténtica delicia de ver. En el cuarto lugar tenemos Bad to Bad Delta y es un juego de acción en dos dimensiones en el cual los jugadores van a poder controlar a un escuadrón militar compuesto íntegramente por animales y bueno nuestro héroe es un oso panda pero también vamos a poder controlar cocodrilos, lobos, gatos y muchos más. En la parte izquierda de la pantalla tendremos los cursores de movimiento mientras que en la derecha tendremos el botón de disparo y en la parte inferior las cartas de acción. Usando y combinando estas cartas podremos lanzar granadas, conseguir munición e incluso llamar soldados de apoyo. Podremos jugar decenas de misiones distintas en las que normalmente tendremos que acabar con un enemigo concreto y bueno el problema está en que nuestro objetivo nunca estará solo. Siempre tendremos que enfrentarnos a montones de enemigos incluyendo vehículos de apoyo para poder derrotar a nuestro objetivo. En tercer lugar tenemos al famosísimo MOBA llamado Dota Underlords y ese es uno de los juegos de Valve más exitosos y uno de los más jugados en Steam desde su creación. Nació como un mod de Warcraft 3 para acabar como un título totalmente independiente y ahora vuelve a repetirse la historia con este spin-off que nació como un mod del juego y que ahora se ha ascendido como título autónomo. El juego al contrario de su homónimo raíz se juega de forma pausada dividiéndose cada contienda en dos fases y bueno en la primera de ellas tendremos que desplegar a nuestras tropas en un tablero de cuadrícula teniendo que prestar atención especial al posicionamiento de las mismas ya que dependiendo de la forma de colocarlas y los héroes adyacentes se producirán efectos de diversa índole que podrían decidir el enfrentamiento. En la segunda parte seremos meros testigos de la acción viendo de forma automática como ambos bandos luchan entre sí de forma automática. Cada vez que finalice un combate y dependiendo del resultado del mismo obtendremos monedas con las cuales podremos mejorar nuestras unidades o adquirir otras nuevas. En segundo lugar tenemos Underground 2077 y este es un shooter en tercera persona en el cual los jugadores podrán controlar a un soldado de cualquiera de las dos facciones principales las cuales son Freedom y Allianz con cada soldado. Además vamos a poder experimentar una campaña para un jugador distinta. Aunque el modo campaña para un jugador es uno de sus principales atractivos cabe resaltar que también cuenta con un modo deadmatch por equipos en el cual vamos a poder enfrentar a otros jugadores a través de modalidad online. En este modo de juego va a ganar el equipo que Mastrax haya conseguido cuando se acabe el tiempo. Es un divertido juego que expande la historia de la saga Metro ofreciendo otro punto de vista distinto a los cuales vamos a poder ver en las principales sagas que están disponibles en PC y en consolas de sobremesa. Y en primer lugar de setup tenemos Green Valor el cual es un action RPG en dos dimensiones al más puro estilo Castlevania en el que los jugadores podrán controlar a un guerrero solitario cuya misión es restaurar el orden de un corrupto reino de Bayaris y bueno, por desgracia, al poco de empezar nuestra aventura una poderosa entidad nos enviará al mundo de las sinieblas y bueno, cabe resaltar que a lo largo de este primer episodio el cual tendrá una duración de entre una y dos horas vamos a poder vernos las caras con una multitud de enemigos incluyendo un puñado de bugs y también podemos encontrar varias armas y armaduras distintas con las que podremos personalizar el aspecto de nuestro personaje y por supuesto podremos subir de nivel y mejorar los atributos de nuestro personaje. Es una excelente combinación de rol, acción y plataformas y el juego además cuenta con un apartado gráfico y un diseño de personajes absolutamente sobresaliente. Y bien, estos han sido los 7 juegos que les quería compartir en esta primera entrega de estos juegos con modalidad offline es decir que no necesitas conexión a internet y podrás jugar vayas a donde vayas en tu teléfono Android y sin lugar a dudas que son muy apetecidos por la comunidad ya que bueno, cuentan con buena trama, buena jugabilidad y buenas historias realmente es como el plus y la compilación que todos buscamos a la hora de descargar e instalar un juego no son de tan altos requisitos y lo mejor de todo es que no van a pesar tanto por lo que no van a ocupar demasiado espacio en tu teléfono si tienes alguna recomendación que consideras que yo puedo tener en cuenta en una próxima sección de esta misma entrega pues déjala en los comentarios que bueno siempre las leo, las anexo y las tengo muy pero que muy en cuenta recuerda también dejar tu comentario sobre que te pareció o que te gustaría en una próxima oportunidad compartir el video con tus amigos y en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas dejar un gran like ya sabes que eso me motiva muchísimo a seguir generando contenido a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho para que sea al tanto de todo lo que ocurre y ahora bien yo me voy no sin antes recordarles que yo soy de Sega Red que estoy a su disposición y hasta la próxima los quiero